¿Ven qué perras botas me compré hoy? Sí, sí, me pasé de lanza, la neta, están perrísimas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vine a jugar golf, vean qué padre está este campo. Está padrísimo porque parece como, o sea, con los árbolos totototes, aparte que escucha padrísimo cuando le das a la bola por el eco, se ve padrísimo. Y esta es mi compañera, es una señora con su esposo. Son buenísima onda, la verdad.